...hasta Jesús María para conocer los servicios que brinda el Centro Nacional de Telemedicina de Salud, que dicho sea de paso acaba de recibir una certificación internacional y precisamente nuestro compañero Álvaro Pérez Morales se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Álvaro, buenas tardes. Así es Paco, muy buenas tardes. En este momento estamos viendo en directo a una paciente que está con su reumatóloga recibiendo este tipo de asistencia. Vamos a proceder a ingresar para hablar con la especialista y ver qué nos dice la paciente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes ante todo. Muy buenas tardes. Estoy visitando un momentito. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. ¿Nos puede contar un poco sobre esta iniciativa? Vemos que está con su paciente ahí. Sí, aquí estamos a tener a la señora María Sotilo el día de hoy, por sus olores articulares. Estamos haciendo el seguimiento a la señora, a ver qué tal ha respondido el tratamiento, los malestares, los ejercicios de actividades que realizan en casa, ¿no? Y ahí podemos conversar. María, ¿no? María, ¿cómo estás? Un gusto. Bienvenida a Panamericana. Por favor, cuéntanos cómo te sientes al recibir este servicio. Sí. No lo escucho. ¿Cómo te sientes al recibir este servicio? Señora María, le están preguntando cómo se siente usted con el servicio que le brindamos. Tranquilamente. En realidad estoy contenta con el tratamiento que me había hecho. Y está haciendo sus ejercicios, ¿no? Muestre sus mancuerdas que me estaban enseñando. A ver, señora María, muestre las mancuernas. Ahí la señora María está mostrando las mancuerdas de los ejercicios que está haciendo. Ajá, está haciendo ahí. Siempre se mantiene activa la paciente. Tiene también su apoyo familiar, ¿no? Y como usted la ve, la vemos contenta, aliviada. La vemos contenta, señora María. Bastante aliviada. Sí. ¿Qué tal, señorita? Estamos bien. Estamos mejor, ¿no? Estamos mejor, señora María. Sí, sí, sí. Yo estoy contentísima. En realidad estoy agradecida al doctor que está tratando. Perfecto. Muy amable. Señora María, muchas gracias. Vamos a seguir hablando con los pacientes. Paco, en este momento vamos a ir a dermatología para ver qué nos dice la especialista al respecto. ¿Qué tal, cómo está? Muy buenas tardes. Veo que está con la paciente Samanta. Hola, buenas tardes. Sí, aquí estamos en el transcurso de una de las atenciones, ¿no? Bueno, como ya saben, aquí en Cenate, pues estamos brindando atenciones un poquito más personalizadas, llegando a las casas de los pacientes y tratando de suplir todos estos inconvenientes que hemos tenido durante la pandemia. ¿Y cómo reaccionan personas como Samanta? Samanta, ¿cómo estás? ¿Estás en vivo? ¿Estás en directo? ¿Cómo estás? ¿Puedes saludar a Samanta, por favor? Hola, ahí está. Hola. Samanta, te están ahorita enfocando. Cuéntame un poco, por favor, ¿cuál es el tratamiento que está recibiendo Samanta? ¿Cómo se sienta al respecto? A ver, bueno, los cuadros que recibimos a nivel de la piel son muy variados. En este caso estamos viendo un cuadro de una irritación, probablemente una ericipela. Todavía lo estábamos conversando con Samanta. Le estábamos dando algunas indicaciones, solo creo que en este momento ha llegado a un sitio en donde la señal se ha ido un poco. Va a tratar de recuperarse esa señal. Y, bueno, las consultas son así, ¿no? Preguntamos, pedimos fotos cuando no podemos, contamos con un celular que nos brindan acá en Senate, en donde también podemos pedir las fotos. Aparte lo podemos ver a través de las videollamadas y con eso poder dar las indicaciones. Perfecto. Muy amable. Muchas gracias. En este momento vamos a proceder a entrevistar a Sergio Machado, director del Centro Nacional de Telemedicina de Salud, para que nos siga mostrando cuáles son los consultorios y las especialidades. Bienvenido, doctor. Por favor, ¿nos puede contar un poco más al respecto? ¿Nos puede seguir empapando el tema? Claro. El Centro Nacional de Telemedicina en este año cuatro meses ya ha atendido casi dos millones de atenciones. En esta ala donde ustedes se encuentran en este momento vemos el área de la consulta especializada. El área que se encuentra al frente es el área de las urgencias médicas que se atienden 24 horas. Y en la parte de abajo, no sé si puedes acompañarme. ¿Qué hay acá en la parte de abajo para que los televidentes vean? En la parte de abajo se encuentran todos los médicos que están atendiendo a los pacientes crónicos y a los pacientes niños también. ¿Esto surgió a raíz de la pandemia? Así es. Surgió a raíz de la pandemia, tanto así que tenemos un servicio que es post-COVID, en la cual se le hace terapia física, respiratoria, psicología, nutrición y medicina a todos los pacientes asegurados post-COVID. ¿Cómo es el conducto, el proceso para que, por ejemplo, cualquiera de nuestros televidentes pueda venir acá? Un momento, por favor. Paco Flores está preguntando. Paco, te escucho. Me ganaste la pregunta, Álvaro. Precisamente esa era la pregunta que iba a hacer. ¿Cómo hace un asegurado para poder conseguir una cita a través de la telemedicina? ¿Cómo hace un asegurado para poder conseguir una consulta a través de la telemedicina? Se tiene que comunicar con el 4118000, opción 1-2, y es derivado al Centro Nacional de Telemedicina para una consulta de medicina general. Y si el médico general lo refiere hacia una especialidad, es atendido por cualquiera de las 24 especialidades que tenemos aquí. Cabe resaltar que también estamos atendiendo ya 24 redes del país, inclusive lo que es teleradiología, lo tenemos en atención de 24 horas por 7 días. Perfecto. Por favor, ¿podría repetir el número, por favor, de contacto? 4118000, opción 1-2. Estamos para atenderlos las 24 horas del día en lo que son urgencias médicas y también en lo que es teleradiología a nivel nacional. Perfecto, doctor. Muchas gracias, Paco. Amigos televidentes, esta es la información que tenemos. Adelante, estudios. Muchas gracias, Álvaro, por la información y felicitaciones a los médicos de salud por esta certificación internacional.